Ha pasado tanto tiempo desde que te vi, lo había olvidado, mira que linda, tú te ves feliz Te veo con otro tipo ahora en tu mejor momento, el maldito egoísmo me debarata por dentro Déjame decirte baby que fue mala mía y que no era Ha pasado tanto tiempo desde que te vi, lo había olvidado, mira que linda, tú te ves feliz Te veo con otro tipo ahora en tu mejor momento, el maldito egoísmo me debarata por dentro Déjame decirte baby que fue mala mía y que no era